El consumo de alcohol en la República Argentina La edad de inicio del consumo promedia hoy Uno divide los consumos problemáticos de sustancias en distintas etapas En el uso, en abuso o en dependencia Cuando uno habla de adicciones habla exclusivamente de la dependencia Cuando uno no puede parar de consumir una sustancia El alcohólico que toma todos los días no está en control de su cuerpo Le tiemblan las manos, transpira mucho, no coordina las palabras Tiene sueño, vive confundido, sufre alucinación Su rostro está enrojecido Sus ojos se ven amarillentos y su aliento presenta un olor desagradable Los efectos tóxicos del alcohol dañan los órganos vitales El corazón sufre taquicardia y arterioesclerosis generalizada Los pulmones producen espectoraciones y se corre el riesgo de contraer bronquitis y hasta una neumonía Los riñones fallan y generan una uremia El estómago padece gastritis crónica, dolores y calambres El hígado es el órgano más dañado Se producen vómitos liosos y una cirrosis que puede provocar la muerte del alcohólico Si sos optimista, sé optimista Sé vos, compradora compulsiva Orgulloso de tu bello pectoral Bagallero que le da todas Seguí dándole Me parece que es sumamente importante empezar a transmitir y a generar campañas preventivas con los chicos y las chicas En donde no aparezca siempre el consumo de alcohol como el vínculo necesario para la sociabilidad con los jóvenes Ahora, es necesario poner sobre la mesa esto Que hay toda una cultura, una parte de la cultura Que propone, en definitiva, que el placer está ligado a las conductas de riesgo Y creo que eso es lo que tenemos que problematizar y desarmar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!